Río Mafia Bits, con 16 familias, representando Sigo caminando por la calle que me vio crecer Contándole al mundo lo que un día fue Historias y vivencias, lo que yo pasé Historias y recuerdos, los días del ayer Sigo caminando por la calle que me vio crecer Contándole al mundo lo que un día fue Historias y vivencias, lo que yo pasé Historias y recuerdos, los días del ayer Recordando aquellos ratos cuando yo estaba chavalo Y me la vivía de vago, caminando por el barrio Con mi flota, con mi gente, en el core están presentes Todos esos momentos que en mi vida han pasado Cuidando muy bien mis patos, desde morro y a la fecha Caminando yo mi brecha, un sendero bien trazado Un camino alocado donde no había desviación Lleno de pandillas y de drogadicción Sin retorno a la nobleza, yo crecí en la pobreza Mirándome en tres perversos, adictos a la violencia Donde no existe paciencia, pues la calle pega con toda su fuerza Cuando no existe moneda para elevar la cabeza La destreza de la lengua y la mano Van ligados cuando comienza el asalto Otro chavato, que la calle no es para cualquiera Hasta el más verga sea pendeja y se convierte en presa El Salto Records Sigo caminando por la calle que me vio crecer Contándole al mundo lo que un día fue Historias y vivencias, lo que yo pasé Historias y recuerdos, los días del ayer Los días del ayer, los días del ayer Un señor a justo corro que fue escuela de este loco Caminando poco a poco, aprendiendo bien la tranza Buscando la puta chanza, pa' salir de esta pobreza Levantando la cabeza muy en alto Va este vato, por todo mi loco salto Guerra de vatos, psycho Donde hay que ponerse al tiro, pues no conoce el destino Se acorto, se alargo, el que la vida me trajo Sigo firme paso a paso, que voy dando Si me caigo, me levanto En esta selva de asfalto En esta selva de asfalto Sigo caminando por la calle que me vio crecer Contándole al mundo lo que un día fue Historias y vivencias, lo que yo pasé Historias y recuerdos, los días del ayer Sigo caminando por la calle que me vio crecer Contándole al mundo lo que un día fue Dicen que yo no te conozco Que yo debo estar loco Soñando en tu querer Gracias por ver el video Gracias por ver el video